Hola como están todos ustedes pues yo aquí de nuevo con bien lista para traerles otro nuevo tutorial y pues como aquí ya se dieron cuenta la otra vez tejí mi borreguito aquí está que quiero completar mi todo el juego de mi natividad miren aquí está San José tan hermoso aquí está el niño Jesús con su con su moisecito donde está acostadito aquí está la Virgen María que miren qué bonita con todo y su corona bien preciosa aquí está y también vean aquí está el borreguito que le acabamos de tejer y aquí está su árbol que también está tejido a crochet y con todo y sus lucecitas vean qué bonita está quizás las lucecitas no se las alcancen a ver pero ahorita apago estas luces para que vean qué bonito se ve prendido aquí con sus lucecitas y pues bueno como ya se dieron cuenta pues me hace falta todavía que le teja su su burrito y también este voy a tejerle un angelito porque este que tengo aquí pues no es tejido es simplemente hecho pues es este así con de porcelana así de que le vamos a tejer hoy su burrito y si quieren acompañarme pues aquí los aquí quédense conmigo y les mando saludos muchas bendiciones y bueno pues ayúdenme a seguir haciendo todo el juego de mi nacimiento ya les saben a todos les mando muchas este muchos saludos bendiciones y a ustedes que están aquí por primera vez los invito para que se queden conmigo y si quieren tejer todos estos preciosos el resto de san josé la virgen maría el niño dios su canastito el borreguito y el arbolito de navidad pues todos los encuentran aquí en mi página de youtube ok bueno pues ahora sí vamos les voy a dar la lista de materiales a continuación muy bien bueno pues miren los materiales que vamos a ocupar va a ser un poquito de color gris claro pero como es muy poquito el que necesito y como no quiero comprar otra bola voy a utilizar este que tiene gris fuerte y gris claro entonces vamos a ocupar un poco de color gris claro de número 2 y también un poco de color gris oscuro más oscuro o sea que vamos a ocupar los dos tonos el gris claro y gris oscuro ligeramente poquito de cada uno vamos a también a ocupar este un poco de color carne todos son en la medida número 2 ok para que si quieren escoger otros colores miren aquí está el número 2 que es delgadito y finito también vamos a ocupar un poco de café oscuro o café café oscurito este y vamos a utilizar un poquito de blanco y un poquitito de negro y eso es todo lo que vamos a utilizar de de estambre y vamos a ocupar un poco de relleno para nuestro burrito también vamos a ocupar nuestro gancho que es del número 2 del gancho número 2 nuestras tijeras nuestra aguja lanera nuestro marcador de puntos y este y también si ustedes quieren vamos a ocupar unos alfileres pues para luego ya ubicar las patitas donde se las vamos a coser y un poquito de leñita para nuestro burrito y si quieren le pueden bordar los ojos y si no también pueden usar dos ojos de seguridad dos ojitos que sean los más chiquititos estos son del número 3 pero si no pues también se los bordamos según como ve el tamaño del burrito voy a ver si se los bordo o le pongo los de seguridad pero por si quieren ponérselos para que los tengan a la mano y pues eso es todo como ven bueno pues vamos a comenzar pero antes también a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal los invito para que se queden lo exploren y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos que les van a gustar y sobre todo los invito para que se suscriban a mi canal accionen su campanita para que reciban siempre todos mis nuevos tutoriales porque yo todo lo que hago se los hago con mucho amor de parte mía mi nombre es Patricia Buzian y les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos así es de que comencemos muy bien bueno pues vamos a comenzar con el cuerpo y vamos a comenzar haciendo un aro mágico de esta manera déjenme poner un poco más el aro mágico los ponen aquí vamos a tomar el color gris el más clarito aquí está y vamos a tomar así el estambre y lo pasan por aquí arriba sin que lo aprieten tanto para que puedan pasar su gancho por debajo toma la lazada y hacen aquí una cadenita la cual no más sirve para que aseguramos nuestro aro mágico sacan su dedo y miren aquí ya está así de que ahora sí ya vamos a cerrar un poco más nuestro aro mágico y dentro de aquí vamos a tejer seis puntos bajos así toma la lazada uno dos tres cuatro cinco y seis puntos bajos vamos a cerrar nuestro aro no lo aprieten tanto para que puedan meter su gancho aquí en el primer punto ya que tengan aquí adentro su gancho ahora si apretamos bien ponen aquí su hilo para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo y aquí vamos a comenzarlo luego haciendo el primer punto medio punto así de que toma la lazada y cierra y como vamos a trabajar en circular vamos a marcar nuestro primer punto y en esta segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto lo cual quiere decir que aquí ya hicimos uno vamos ahí en el mismo lugar en el mismo punto y hacemos el segundo medio punto vamos al siguiente punto y hacemos otro medio dos medios puntos en el mismo lugar uno dos y así vamos a continuar un aumento en cada punto y al final esta que es la vuelta número dos vamos a terminar con un total de doce medios puntos muy bien ya terminé y ahora como ya fuimos perdiendo el hilo todo alrededor lo único que hay que hacer es ya cortar lo que nos sobre para que aquí ya no nos esté estorbando así y ya hemos terminado la vuelta número dos con doce puntos ahora la vuelta número tres vamos a tejer un punto bajo aquí está vamos aquí un punto bajo y lo marcamos para que no se nos pierda donde comenzamos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento ya saben los aumentos cuando les digo un aumento ya saben que son uno y dos medios puntos en el mismo lugar y esta es la secuencia que vamos a seguir vamos al siguiente punto hacemos solamente un medio punto y en el que sigue un aumento uno y dos y al final de esta vuelta tenemos que terminar con dieciocho puntos sigamos tejiendo muy bien he terminado y tengo mis dieciocho medios puntos ahora de esta vuelta que es la que sigue que es la número cuatro vamos a tejer un punto bajo en cada punto solamente esta que es la vuelta número cuatro la cinco, la seis, la siete, la ocho, la nueve son seis vueltas de solamente un medio punto en cada punto así es de que aquí vamos al siguiente punto y un solamente un punto en cada punto y al terminar la vuelta cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve que son seis vueltas de un punto en cada punto los veo para comenzar la vuelta número diez y tienen que terminar con sus mismos dieciocho puntos porque no va a haber aumentos ni disminuciones sigamos tejiendo muy bien he terminado hasta la vuelta número nueve y vamos ahora a comenzar con la vuelta número diez donde ya vamos a comenzar a disminuir lo cual quiere decir que aquí vamos a hacer nuestro primer, un medio punto un medio punto o punto bajo como lo conozcan y luego enseguida una, en el siguiente punto vamos a hacer una disminución toman su hilo, el primer hilito del punto y van al siguiente punto y solamente también toman el hilito que está enfrente de ustedes toma la asada, pasan y toma la asada y cierran así es como vamos a hacer las disminuciones así es de que esta es la secuencia ahora que vamos a seguir vamos a tejer un medio punto y enseguida una disminución aquí está, toman un hilo de un punto y un hilo del otro toma la asada, sacan y cierran y esta es la secuencia que vamos a seguir y al final tenemos que tener doce medios puntos muy bien, bueno pues ya terminé y tengo mis doce medios puntos y ahora vamos a rellenar antes de hacer la última vuelta para cerrar aquí jalan un poquito su hilo para que aquí lo tejen mientras se me espera y vamos a rellenar el cuerpecito no lo dejen tan saturado para que no les quede tan apretado tan gordo simplemente un cuerpecito así normal firme pero no rebotando de relleno como por ejemplo aquí miren ya se siente firme hasta ahí le dejamos y bueno pues la última vuelta vamos a tejer vamos a hacer una disminución en cada toda la vuelta o sea que vamos a hacer un total de seis disminuciones toda la vuelta va a ser de disminuciones lo cual quiere decir que vamos a comenzar toman la hebra solamente ya saben de ese punto van al siguiente toma la siguiente hebra toma la asada y cierran y aquí está la primera disminución y así van a ir haciendo hasta que terminen todo 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 dar la vuelta y van a hacer un total de seis disminuciones de esta manera ok los veo al terminar muy bien bueno pues ya he terminado le voy vamos a hacer una cadenita aquí más pues de hecho no ya nada más vamos a cortarlo un poquito larguito para que con este hilo que nos quedó vamos a cerrar los últimos puntos ya que nos faltan pues en realidad nomás vamos a darle una cerradita aquí y vamos a hacer lo mismo con la aguja vamos a tomar un hilo un hilito de cada puntito y lo vamos a ir así cerrando hasta que le cierren su hoyito y ya ahorita hacemos un nudito y perdemos el hilo muy bien bueno pues ya enebré mi aguja y como les decía solamente vamos a tomar así un hilito de cada puntito de esta manera así y pues ya aquí ya miren ya cerró nuestro nuestro arro aquí ya simplemente le voy a dar este último y pues ya miren ya quedó cerradito y ahora sí pues vamos a meter y a sacar hasta la otra parte de aquí para cortar nuestro hilo de esta manera y ya quedó miren bien cerradito cortan su hilo y ahora vamos a esta va a ser el cuerpecito así de que ahora vamos a dejarlo en espera para hacer ahora su cabecita y la cabecita vamos a tomar el color carne o color piel este yo en mi caso estoy haciéndola con este color que se llama ecru ok pero es como un color no está tan blanco como el color blanco es un color pielecito más o menos bueno pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cuerpo del burrito vamos a hacer un aro mágico y vamos a tejer seis medios puntos dentro del aro mágico ya saben así como comenzamos y vamos a hacer lo mismo a repetir la vuelta uno y dos como la del burrito mágico que hicimos seis medios puntos y luego la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto hasta tener doce o sea que aquí ya llevamos uno uno dos tres cuatro cinco y seis medios puntos cerramos nuestro aro y aquí en el primer medio punto luego subimos aquí nuestro estambre para irlo perdiendo el que nos quedó sacamos la lazada y cerramos y así ya comenzamos con el primer punto de la segunda vuelta y como es un aumento en cada punto quiere decir que aquí voy a hacer ahí mismo el segundo medio punto para tener mi aumento y así vamos a continuar un aumento en cada punto y al final tenemos que tener nuestros doce medios puntos sigamos tejiendo muy bien ya terminé y entonces ahora la vuelta número tres y la número cuatro vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto ya saben toma la lazada cierra y vamos aquí aquí es el primer medio punto y lo marcan para que no se les olvide donde comenzaron y entonces vamos a continuar así un medio punto en cada punto en la vuelta cuatro tres y cuatro perdón y al final tenemos que tener los mismos doce puntos y los veo para comenzar la vuelta número cinco muy bien bueno ya voy terminando la vuelta número cuatro ya no más voy a hacer el último punto pero este lo quería hacer con ustedes porque aquí vamos a cambiar el color van a tomar lazada y pasan por aquí y antes de cerrar el punto vamos a tomar el color gris claro el gris claro y lo vamos a pasar por aquí y así ya dejamos enganchado el color grisecito y como ya no vamos a ocupar el color carne lo vamos a ocupar a cortar y con el hilito que nos quedó de aquí del color gris clarito vamos a hacerle un pequeño nudito para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido así uno y dos nuditos de esta manera dos y ya ahorita pues ya por aquí vamos a ir perdiendo el hilo bueno pues así ya hemos terminado la vuelta número cuatro y la vuelta número cinco solamente vamos a tejer un medio punto en cada punto lo cual quiere decir que aquí entramos y de una vez ponen sus dos hilitos para irlos perdiendo aquí pasamos y cerramos y miren así por eso quería hacer el cambio de color porque aquí ya queda ya comenzamos con el color gris luego luego y bueno pues entonces así vamos a tejer un medio punto en cada punto toda la vuelta y tenemos que terminar con los mismos 12 puntos que tenemos ok muy bien he terminado la vuelta número cinco y la vuelta número seis vamos a tejer un punto bajo y un aumento o sea que aquí hacemos un medio punto y lo marcamos ya saben un medio punto y en el que sigue un aumento o sea que nos toca hacer uno y dos medios puntos y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir vamos a ir al siguiente punto y hacemos solamente un medio punto y en el que sigue un aumento y los veo al terminar y tienen que tener un total de 18 puntos muy bien he terminado ahora la vuelta número siete y la vuelta número ocho solamente vamos a tejer un medio punto en cada punto así de que aquí pues yo ya lo marco entonces los veo al finalizar esta vuelta que es la número siete y la vuelta que es número ocho con solamente un medio punto en cada punto y los veo para comenzar la vuelta número nueve y pues vamos a tener los mismos 18 puntos muy bien he terminado ahora la vuelta número nueve vamos a hacer un medio punto y en el y luego enseguida vamos a hacer una disminución ya saben las disminuciones es tomando solamente un hilito del primer punto y luego van al siguiente punto y otro hilito toma lazada pasan y cierran y ahora esta es la secuencia que vamos a seguir un medio punto y una disminución y al final tenemos que tener un total de doce puntos sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé la vuelta número diez ahora que sigue solamente va a ser un medio punto en cada punto y los veo al finalizar y tenemos que terminar con los mismos con los mismos doce puntos que tenemos ok así de que ya saben solamente un medio punto en cada punto y luego ya terminando aquí vamos a rellenar muy bien bueno pues ya terminé la vuelta de número diez de un punto en cada punto y antes de rellenar es el momento de ponerle sus ojitos de seguridad que estoy viendo que esos van a estar perfectos porque son muy chiquitos son solamente de tres milímetros y es el perfecto tamaño así de que se los voy a poner aquí ustedes ubican la parte de aquí abajo donde está el hilo para que eso les quede por debajo y pues simplemente recórranse un poquito más y vamos a poner los ojitos aquí está la primera vuelta del gris y en la segunda o sea que aquí le ubican que ponen su ojito y su seguridad y le cuentan uno, dos y tres y pasando tres puntitos vamos a poner el que sigue ok aquí y ya nada más lo pinchamos y lo pasamos por dentro y le voy a poner su parte de seguridad de aquí atrás del ojito para que no se nos vaya a deshacer aquí ya me deshice pero un pedazo de color de hueña ok aquí está si quieren pues doblan aquí la carita que al fin no le pasa nada y lo meten ya que lo pusieron ahora si miren ya nos quedó nuestros dos ojitos y ahora si ya es tiempo de rellenar la carita y cuando terminen de rellenarla vamos a hacer la última vuelta que es la número 11 y vamos a hacer seis disminuciones y cortamos el hilo y vamos a hacer lo mismo con la aguja ya por ser lo último ok entonces voy a rellenar aquí y voy a hacer enseguida las seis disminuciones y acuérdense que el relleno no les quede así la cabecita tan borda ni nada ni tan gruesa ni tan llena ni nada así regularcita bueno pues voy a hacerle las seis disminuciones y cortamos el hilo y los cerramos con la aguja y los veo para comenzar las orejitas no olviden rellenarle primero bien en la parte de aquí del color carne para que les quede bien su bociquito rellenarle primero con el gancho ya le meten bien y ya que le rellenaron ahora sí le rellena la parte de la cabecita ok bueno pues nomás me detuve para eso ya que ahorita le rellene pues ya voy a hacer ahora sí mis seis disminuciones y corto mi hilo y lo cerramos con la aguja igual como hicimos aquí y los veo para comenzar las dos orejitas cuando corten su hilo cortenlo un poco larguito para coserlo con este al cuerpo la cabecita ok entonces aquí pues ya ya lo corté ya nomás voy a darle su su último aquí cerradita de los puntos de esta manera y pues ya aquí ya nomás en el siguiente punto le voy a hacer aquí un nudito para que quede bien reforzado y ya eso es todo ahora sí vamos a meterlo y a sacarlo por acá más adelante ah no pues de hecho no aquí lo vamos a dejar este de este lado no importa nomás vuélvanlo a regresar para para con este luego vamos a coser la cabecita ok lo voy a regresar y lo dejo por la parte de aquí y así lo dejamos mientras y pues vamos ahora a hacerle un pequeño detallito al ojo para que le dé más colorcito vamos a a ponerle un poco de brillito al ojo vamos a hacerle aquí al al final con el con el hilo blanco un pedacito vamos a hacerle un nudito aquí al último que es el que vamos a pasar por aquí atrás y vamos a pasarlo por este lado de aquí cerca del ojo y pues ya simplemente pasamos nuestro hilo por aquí y vamos a darle vueltecita hacia este lado quizás es un poquito con un poquito de paciencia porque como tiene el ojo de seguridad déjenme para ver si por aquí así lo puedo pasar de esta manera y aquí le detienen un poquito para que le quede así mire un poquito de lucecita como aquí se ve un poco voy a ver si lo puedo sacar un poco más hacia arriba así ya le apretamos un poquito más y lo pasamos por aquí hacia el otro ojito para darle brillo ahora de este lado y pues procuramos sacarlo lo más cerca del ojito aquí igual como a la mitad así de esta manera y ya le dejamos un ligero brillecito y ya de aquí pues lo pasamos por atrás también aquí le detienen un poquito para que le quede aquí redondito alrededor del ojito así y bueno pues de esta manera ahora sí ya cortamos el hilo y ya aquí ya nos quedó un pequeño lucecita en el borreguito de sus ojitos lo voy a cortar y ahora sí voy a vamos a comenzar con nuestras orejitas con el color gris claro muy bien antes de comenzar las orejitas se me pasó que nos falta el detalle aquí de la nariz aquí con su hilo negro también le hacen un nudito al final y simplemente lo vamos a pasar por la parte de aquí abajo aquí y lo vamos a poner aquí de en medio déjenme pasar la aguja más o menos aquí aquí está la ruedita y lo pasan un puntito después y ya lo pasan por aquí ya saben que entre su hilito hasta aquí sin que lo jalen tanto y nos vamos a bajar ya solamente un punto y luego vamos a tratar de sacarlo del otro lado a la misma distancia aquí está con el nada más que aquí con el relleno se hace a veces un poco difícil pero como dicen es difícil más no no esté imposible déjenme pasar por aquí no se deja ok aquí está ya se dejó bueno aquí está un puntito hacia acá le están estirada ya se lo dejé chato y otro puntito recorren hacia atrás y ya lo pasan por aquí abajo y cortamos así un puntito de cada lado y pues ya cortamos aquí nuestro hilo y ahora sí vamos a tomar nuestro color gris para hacer las orejitas muy bien bueno pues para nuestras orejitas vamos a volver a hacer con el gris claro el color gris claro vamos a hacer de nuevo otro aro mágico y vamos a a tejer solamente cuatro medios puntos dentro del aro mágico aquí está uno dos tres y cuatro cuatro medios puntos o puntos bajos según como los conozcan en su lugar del país ok y vamos a tejer en esta vuelta la segunda vuelta vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto o sea que tenemos que terminar con los mismos cuatro medios puntos y los y sigamos tejiendo bueno pues de aquí como nada más son cuatro pues de una vez mejor los hago ya que estamos aquí aquí va uno vamos al siguiente punto hacemos el segundo y apretamos bien aquí que se sirve el aro vamos al siguiente punto y hacemos el tercero y aquí en el último puntito el cuarto ok ahora sí en la vuelta número tres vamos a tejer un medio punto y un aumento así es de que quitamos voy a cortar ya este hilo como ya lo perdimos un poquito pues ya para que no nos estorde y vamos a tejer nuestro punto bajo aquí está un punto bajo y en el que sigue un aumento y esa es la secuencia que vamos a seguir y al final tenemos que tener un total de seis puntitos sigamos tejiendo muy bien ya he terminado miren si quieren volteenlo para que con su mismo gancho le pueden poner aquí y lo acomodan y la vuelta número cuatro y cinco vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto o sea que aquí comenzamos la vuelta número cuatro lo marcamos y un punto en cada punto la cuatro y la cinco y los veo muy bien bueno pues ya terminé a la vuelta cuatro y cinco y terminamos con los mismos seis puntos porque no aumentamos y ahora la vuelta número seis vamos a tejer un punto bajo aquí está está más difícil esta chiquita va un punto bajo y una disminución en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y ahora una disminución así de esta manera luego nos toca de nuevo un punto bajo y al final una disminución aquí está la disminución y ahora sí vamos a este acortar el hilo un poco larquito porque con este lo vamos a coser a la cabecita y pues ya simplemente sacamos vamos a tomar aquí y vamos a pues no este no necesita no necesita este acerrar puntos porque ya está bien cerradito lo único que podemos hacer que aquí en el punto donde este donde comenzamos ahí solamente pasarlo por ahí con un punto deslizado y así ya nos quedó nuestra primer orejita y vamos a hacer otra orejita igual para tener nuestras dos orejitas de esta manera y bueno pues vamos a dejarlas por aquí y ahora vamos a comenzar con las patitas y vamos a tomar el color gris fuerte el más fuerte aquí está y vamos a tejer vamos a hacer nuestro aro mágico y vamos a tejer otra vez seis puntos bajos dentro del aro mágico ok aquí está como lo hemos estado haciendo nuestro aro mágico cerramos un poquito y dejemos seis puntos bajos dentro del aro mágico aquí está uno dos tres cuatro cinco y seis y cerramos y ahora vamos a tejer este vamos a cerrar aquí vamos a tejer un medio punto en cada punto pero solo tomando la hebra que está atrás ya ven que siempre tomamos la de adelante pues ahora vamos a tomar solo la hebra de la que está aquí atrás así que vamos a tomarla así solo la hebrita de atrás y vamos a comenzar y vamos a tejer el primer medio punto y lo marcamos y así vamos a seguir tejiendo solo con la hebra de atrás un medio punto en cada punto aquí voy al siguiente y al final pues tenemos que tener los mismos seis medios puntos ok aquí está y solamente el hilo que está en la parte de atrás y sigamos tejiendo muy bien ya voy llegando al final ya hice cinco medios puntos pero aquí en el último vamos a meter y a sacar la hebra y vamos a dejar incrustada ya el color gris clarito para seguir tejiendo así de esta manera ya saben ahora si ya jalan su hilo y lo cortamos el color gris porque ya no lo ocupamos y le hacemos nuestro nudito para que quede este ya unido aquí con un nudito de esta manera y ya ahorita pues ya los vamos perdiendo al ir tejiendo de esta manera ok bueno pues este así es como terminamos ya la vuelta número dos y entonces la vuelta número tres cuatro y cinco solamente vamos a hacer un medio punto en cada punto y al final tenemos que terminar con los mismos seis puntos aquí si pues ya tejemos los puntos como son normales así ya tomando todo el punto normal de esta manera y vamos a comenzar con nuestro un punto en cada punto y vamos a cortar al final el hilo un poco larguito para coser y les tiene que quedar más o menos así miren y vamos a tejer otras tres patitas igualitas para tener un total de las cuatro patitas entonces miren así es como vamos a hacer tres vueltas en color gris claro y hacemos este la corte un poco larguito para coser al burrito y bueno sigamos tejiendo bueno pues entonces ya terminé de la vuelta tres a las cinco y ya solamente quitamos nuestro marcador y hacemos un punto deslizado aquí en donde estaba y ahora si cortamos un poquito larguito para coserlo luego al burrito ok al cuerpecito y así es como ya hacen sus otras tres más y ya tenemos nuestras cuatro patitas bueno pues aquí las vamos a dejar también en espera ahora la parte de arriba del burrito donde va la leña van a tomar su color este café café y vamos a hacer un nudo reforzado meten así yo lo voy a hacer con dos hebras porque este hilo es muy delgadito es del número uno entonces para que me quede del número dos igual que todos hice de dos hebras ok pero ustedes si tienen del número dos está mejor entonces meto aquí le dan la vuelta toma la asada y cierran y así ya sueltan y ya tienen un nudo bien reforzado y vamos a tejer ahora dieciocho cadenas así toma la asada una dos tres cuatro y así hasta que completen dieciocho cadenas ok ya tenemos las dieciocho cadenas más dos cadenitas más para subir y comenzar o sea que en total van a tejer veinte cadenitas toma la asada y a partir de la una dos en la tercera cadenita vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada punto meten sacan toma la asada sacan por dos hebras toma la asada y sacan por otras dos y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno ya que terminen todos sus puntos altos les van a quedar así van a subir de nuevo con una dos cadenitas y voltean su tejido y vamos a comenzar a tejer ahí mismo un punto alto en el mismo punto y nos vamos a regresar tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a la otra orilla sigamos tejiendo muy bien ya que terminen ya solamente hacemos aquí al final una cadenita más para afianzar y vamos a cortar este hilo un poco larguito porque con este lo vamos a coser este vamos a coserle de esta manera miren vamos a a enhebrar nuestra aguja y vamos a coser este tres puntitos vamos a tomar a ver déjenme enhebrar la aguja ok bueno ya que enhebraron su aguja simplemente van a pasar a doblar de como uno dos tres como tres o cuatro uno dos tres y medio o cuatro de estos de los puntos altos y ya simplemente vamos a coser de este lado aquí en el puntito lo pasan y vamos a ir cosiendo esta orillita así de esta manera y pasan de orilla a orilla para coserle esta orillita de aquí y la otra orilla del otro lado para que se haga un tipo de bolsita para luego meterle la leña aquí de esta manera así y luego de este lado van a coserle también ya simplemente pasan su hilo si gustan por aquí adentro que al fin no se ve y lo vuelven a pasar por aquí en la orilla y vamos a coserle de este lado ahora así para que quede bien juntito bien unido este lado nada más estamos cosiendo esta orilla y esta otra ok para que se haga como una bolsita así dentro y donde vamos a poder poner la leñita del burrito y aquí en la última pues aquí se ponen bien en su puntita para que les quede igual y ya simplemente aquí vamos a pasarle otra vez y hacemos un nudito por aquí atrás porque esta es la parte que va a quedar por abajo y le hacemos ya por acá un nudito o si quieren ya pasarlo directamente hasta acá el hilo para que no lo corten y cosen de este lado y acá y aquí miren es donde le vamos a ponerle la leñita al burrito para que se den una idea donde aquí es donde esto va aquí al cuerpo aquí arribita y aquí es donde va a ir la leña aquí adentrito ok entonces para eso son las bolsitas para que van a ser como un tipo de bolsita para que aquí miren adentro va a ir la leña ok bueno pues así vamos a coser del otro lado igual y ahorita los voy ya para armar nuestro burrito muy bien bueno pues lo primero que vamos a hacer es vamos a coserle la cabecita aquí arribita así al cuerpecito solamente tomando como estas dos primeras vueltas o así dos o tres vueltitas y si quieren ustedes pues ya se pueden ajustar aquí con unos este alfileres para que no se les mueva la cabecita y sepan donde va a ir cosida ok así de esta manera y ya simplemente le van a coser todo alrededor punto por punto aquí está con el que nos quedó y pues vamos a ver más bien de hecho este es un poco más acá porque va hacia arriba así tiene tiene que quedarle hacia arriba así entonces este vamos a subirla un poquito más y ustedes de aquí la ajustan y pues ya se fijan donde les quede se me hace que acá queda mejor aquí de esta parte y les queda la parte de aquí arriba y ahora si ya la ajustamos y le cosemos alrededor solamente tomando los puntos así como se van viendo de esta manera aquí le cosemos alrededor y ya estuvo entonces lo primero que vamos a hacer pues vamos a meterlo aquí en la parte de abajo porque la parte de arriba ya está con el hilo de la cabecita y ya simplemente así miren van pasando el hilo aquí arriba y luego por aquí casi siempre pasa lo primero por arriba y luego por abajo para que vean exactamente donde lo van a ir poniendo ok y no se les mueva bueno pues así cosen eso y luego ya le vamos a coser las orejitas se las vamos a coser estas aquí alrededor de donde están los ojitos pasan una dos en la tercera vuelta aquí de esta manera y también igual van cosiéndole todo alrededor de la orejita y ahorita los veo muy bien ya que cosieron la cabecita van a sacarlo todo hasta la parte de aquí atrás porque con este hilo vamos a coserle luego hacerle su colita ok así de que lo sacan hasta la parte exactamente de aquí atrás y aquí le dejamos el estambre en espera y pues ya miren así ya me quedó unida la cabecita ahora voy a coserle sus orejitas y ustedes también muy bien bueno pues las patitas miren así se las van a poner también con sus alfileres y ya después se las van cosiendo una por una y ya saben todo alrededor puntito por puntito muy bien ya que tenemos nuestro borreguito ya cosidito de sus patitas orejitas y todo con el hilo que nos quedó de aquí atrás vamos a tejerle una colita y pues vamos a meter así el gancho y vamos a tejer una dos tres de hecho aquí vamos a tejerle a ver aquí está que quedó muy abajo un puntito más hacia arriba aquí para que quede más reforzada la colita así de esta manera y ahora sí vamos a tejerle una dos tres cuatro ya el larguito que ustedes quieran pues aquí en cuatro le sacamos el hilo y se lo cortamos y ya más o menos así le cortamos un pedacito y ya con su agujita le hacen unas raspaditas aquí para que le quede la colita bien esponjadita aprietenle bien aquí el nudito para que no se le desate y eso sí ya aquí así bien esponjadita y pues ya aquí ya le quedó su colita vean que bonito nos va quedando y ya ahora solamente esto vamos a cosérselo aquí con su aguja unas puntadas esta y ya es todo y le vamos a poner su leña y vemos a ver qué tal nos quedó muy bien bueno pues ahora sí miren vean el final qué hermoso burrito nos quedó vean qué maravilloso y hermoso burrito y miren para que vean el tamaño real que cabe en la palma de mi mano y vean qué chiquitito con su colita y todo bueno espero que les haya gustado mi tutorial vean qué bonito me encantó yo creo va que da precioso para para mí este nacimiento y miren con su colita bueno pues eso es todo ya saben que este voy a hacer el siguiente tutorial va a ser mi angelito para ir completando toda mi natividad les deseo que pasen un bonito día y no se olviden de compartir mi video o regalarme likes de esa manera ustedes también me ayudan a seguir adelante y también martes y jueves tengo los tutoriales de leyendo la sagrada biblia para que se unan conmigo nos vemos adiós